Y con programas de educación, más de 25.000 líderes del Pacífico colombiano se consolidan como red de generación de ecosistemas para transformar sus territorios y así fomentar la inclusión social. Gigi, incubar el liderazgo en los cuatro departamentos de la región pacífico permite abrir espacios de cultura, empoderamiento y tecnología para más jóvenes. Líderes del Valle del Cauca, Chocó, Nariño y Cauca se unen para fortalecer, generar capacidades locales y construir nuevas narrativas sobre las regiones. Lo que he venido haciendo durante todos estos años es precisamente articular esa visión de gobernanza compartida que tienen los territorios colectivos y la unidad de parques nacionales naturales de Colombia en cuanto a la gobernanza de las áreas protegidas. Algunas organizaciones promueven y conectan liderazgos visibles desde cinco líneas de acción, cultura, educación, empoderamiento juvenil, género comunitario y tecnología. Llevamos 13 años trabajando desde con y para la diversidad étnica que tiene este país pensando en que tenemos que vernos todos, todos hacemos parte de esta nación y necesitamos vernos, reconocernos, compartir los espacios de poder y ahí es donde viene la labor de manos visibles, mapeando liderazgos, fortaleciendo esos liderazgos a través de programas de educación no formal y formal como maestría. Solo para darles un ejemplo, tenemos una red de más de 300 magísteres que se han formado sobre todo del Pacífico. Lograr formar e incubar liderazgos para la transformación de los territorios es la visión de estos líderes que abren espacios y construyen un futuro diverso, colaborativo y creativo.